Ey, ey, que traen esa raza, ya son Tiger T.T.M., mira, te quiero compartir algo que se va a grabar el día de hoy, algo nuevecito, esto se titula lo hice en mi trabajo, ya son suena, mira, voy allá, va. T.T.M. Caminando encima de los vidrios descanso, ¿para qué le pienso tanto si lo que puedo le paso? No existe el fracaso, de este lado es puro bombazo, salgo a rastrear la calle y cuando me subo al camión, tengo la motivación cuando suelto improvisación, con mi sazón quiero sonar por la nación, y esta pasión que dejó el alma en cada renglón, sin compasión cuando asoto instrumentales, no sabrás que funciona carnal hasta que locales, todos somos iguales, acá no existen rivales, cuando buscas competencias que no sabes lo que vales, todo un guerrero poder tengo un camerajo, checa nada más donde la vida me trajo, enfoque y disciplina, vato, no existe el atajo, poniendo todo el empeño, lo hice mi trabajo. Y luego sigue el segundo verso, dice así. Lo más bello que el sueño que llevo, otro nivel lo elevo, y hablar con hechos sostengo. Construyendo el terreno, como en un juego lejos, hay varios que no les gusta mi estilo, ni la forma en que rimo, lo lamento mi amigo, así será mientras vivo, pongo a Dios el testigo, no quedaré vencido, ni la lona tendido, seguiré haciendo ruido en el micro dando castigo, sacando todo mi brillo, solo a mi Dios me arretillo, para tener buen destino, voy construyendo el camino, todo, na, dale. Y lo que sale disfruta, mejoraron las cosas desde que cambié de ruta, ahorita lo derecho tengo ocupada la surda, no pude acabar este mato, hermano, bloqueé la surda, todo un guerrero fuerte, nunca me rajo, chequea nada más, donde la vida me trajo, en poca disciplina, vato, no existe el atajo, poniendo todo el empeño, a veces arriba, en ocasiones abajo, la llora en mi nivel, nunca me rebajo, me estresa la vida y con rimas me relajo, chingón, mi pasatiempo, no sé mi trabajo, ay, 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 ahí es el último cercurito, más o menos, hay un ensayo nomás, oye, apóyame para seguir creciendo poco a poco, trabajando por el sueño, andando de rumbo, y luego te muestro cómo quedar la canción oficial, así que ustedes apoyar, ahí conseguirme, lo puedes encontrar, conseguirme todo el contenido musical, en la plataforma digital, el tigre del norte, el padre, el tigre de Coahuila, acá sumando, acá y allá, y allá. Ánimo de bendiga.